Hay personas que vienen al mundo simplemente para hacer lo mejor. Tenemos que empezar a valorar las cosas pequeñas de la vida, que siempre se nos van olvidando y son verdaderamente importantes. Mercedes Ortega y Carlos Castilla buscan canarios dispuestos a ayudar a los demás. ¿No organizamos algo especial para que se reencuentren ellos otra vez? Enlazados.